El día de hoy vamos a hablar sobre la brujería. ¡Brujería! ¡Qué miedo! ¿Cómo Don Juan puede preparar un jugo de calzón? Que lenguaje el calzón. Lo que la gente hace por el amor. Se practica magia negra para aplicar este tipo de brujería. Creo que vas en contra de cosas que son normales. La brujería siempre se hace con un propósito, bueno o mal. ¿Qué hicieron mis padres? Traer a un sacerdote a la casa. El sacerdote oró, rezó, pidió, hicimos una limpia, pero de manera católica, ¿no? Como lo hacen en Cristina. No funcionó, yo seguía gritando, yo seguía llorando. Yo ahora veía sombras y les empecé a decir a mis padres que yo veía un hombre parado al filo de mi cama. Entonces mis padres se quedaban como, ¿qué pasa? No funcionó, no funcionó. No funcionó, no funcionó.